Hoy, ya íbamos a darle un puntito más, como muy bien hemos dicho antes cuando nos hemos saludado, aquí va creciendo un poquito a poco el nivel. Espero que en este momento no sepáis lo mismo que el primer día que empezamos. A estas alturas ya por lo menos os tienen que sonar las cosas que estamos haciendo. Entonces, cuando se está empezando, con todos los procesos y todas las acciones que hemos visto hasta ahora, sería más que suficiente para empezar a trabajar. Pero como tenemos tiempo, vamos a avanzar un poquito más. Ya nos hemos metido en temas avanzados, como es el uso de los procesos, la creación de procesos, la gestión de procesos y de los contenedores de procesos. Ahora entraremos ahí para que veamos la magnitud de lo que eso significa. De momento, estos los voy a borrar, los selecciono todos, botón derecho y me dice borrar selección de iconos. Así está. Y me voy a quedar solo con la imagen y aquí abajo tengo escondida, acordaros, la máscara. Ahora, cuando uno ya va trabajando con un cierto nivel con nuestros programas, hay veces que necesitamos información, información de la imagen, qué tamaño tiene, cómo, por qué no me funciona la máscara, por qué me dice que no puedo aplicar una máscara, qué no me aparece. Muchas veces las máscaras no las podemos usar porque sencillamente no tienen el mismo tamaño que la imagen original, por alguna razón. Por alguna razón. Entonces, eso es lo que hay que analizar. ¿Cómo lo analizamos? Pues vamos a ver las características de esta imagen. Para eso, nos podemos ir a imagen y podemos ver la información. También tenemos un botoncito aquí a la izquierda. Bueno, yo lo tengo aquí. Cada uno podéis ubicar vuestros iconos donde mejor os parezca. Yo mi forma de trabajar es aquí arriba. Son los procesos que trabajan de una manera un poquito al margen, que los utilizas para agrandar un tamaño, para visualizar, para ver si está la máscara o no está la máscara, para rotar la imagen. Y aquí a la izquierda tengo los botones, tengo los procesos que realmente son los que me están dando los pasos contundentes en el procesado. El histograma, las curvas, los wabers, los filtros. Fijaros que aquí debajo de estos hay un grupito de botones que hasta ahora no habíamos tocado, salvo, eso sí, habíamos tocado en el tiempo real, pero no pulsando el icono. Ya habíamos usado varias veces ya, ya es amiga nuestra, las estadísticas. Ahora me voy a meter con estos dos botoncitos de aquí arriba. Este primero es el que me da la información de la imagen. Puedo ir por imagen o puedo pulsar aquí. ¿Veis? Ya me da y me dice en formato de texto la información que tengo de esta imagen. Me dice cuándo se ha creado, dónde la hemos sacado, el tamaño es muy importante, cuántos canales tiene, si es un canal, dos, tres. Vamos, eso me está diciendo si es RGB o si es blanco y negro, la resolución de la pantalla, de la imagen. Y si sigo más abajo, incluso me dice qué pasos de procesado ha tenido hasta ahora. Si hubiera algún preview, también me lo estaría diciendo. O sea, esta es una información en texto que yo podría salvar y reenviar en un mensaje de texto o en un WhatsApp a alguien porque tengo una duda y le digo, oye, échale un vistazo a esto, es que tengo un problema. O sea, que para eso sirve. Aparte de que para que yo mismo analice los datos de la imagen y pueda saber, pues por ejemplo, algo que se usa muchísimo, ya os digo, son los tamaños de las imágenes. Hacéis fotografías en días distintos, coges la cámara y dices, ¿y por qué? Perdón, coges las imágenes, intentas trabajar con ellas y dices, ¿por qué pasa aquí? Y es que sencillamente, pues no tienen el mismo tamaño. O sea, que esta es una información importante, pero bueno, relativamente importante. Lo voy a cerrar y la que vamos a ver que sí que es muy importante es este otro. Este otro, veis que si yo me posiciono encima me dice lo que es, que es el historial de procesado de la imagen que yo seleccione. Tengo que seleccionar aquí, fijaros, tengo dos. Si selecciono la de la luminancia, fijaros todo lo que dice que le hemos hecho. Un histograma, otro histograma, aquí la hemos desenfocado con los wabbles, hemos vuelto a trabajar con el histograma, la hemos invertido, histograma, histograma, ¿veis? O sea, todos los pasos que hemos dado. Esto es increíblemente interesante porque es que en cada uno de estos pasos, si yo hago doble clic, me abre la herramienta que he aplicado, y me la da cargada con los parámetros que yo he aplicado. Sobre la mesa tenemos entonces nuestra imagen con el historial de procesados que se habían hecho no a esta imagen. Fijaros que esta era la de la luminancia, estamos hablando de esta otra imagen. La voy a cerrar porque es muy luminosa y casi ofende. Y estaba diciendo que esto es el historial de procesado y podemos pinchar en cualquiera de las líneas. Si yo pincho sobre el proceso, fijaros cómo me ha cambiado el de la derecha. Es decir, no solamente me guarda el orden, sino que además me puede dar las herramientas por si las necesito y las quiero volver a usar. Si le pincho a este otro, salvo el invertir, que no corresponde a ninguna herramienta, es una acción que hemos hecho, pero la hemos hecho recordar que o a través del menú o a través de una combinación de teclas, control y, se consigue la inversión de la imagen. Esto entiendo que ya veis que tiene utilidades, sobre todo si además hacemos esto. Ahora cojo el botón de arrastre, como el de todas las herramientas, lo lanzo sobre el escritorio y fijaros lo que me ha generado, una cajita, un contenedor de procesos. Aquí hay una importante diferencia. Fijaros, esto es el historial de procesos. Yo puedo moverlos, puedo ir por uno, por otro, ver lo que es. A cualquiera que le pinche con un doble clic se va a abrir. Podría incluso anular alguno de estos pasos. Si hago doble clic, no sobre el proceso, sino sobre la flecha. Fijaros lo que ha hecho, que lo ha anulado. Aunque si yo lo copio, tantas veces como yo quiera, fijaros, lo abro y este me sale anulado. Yo lo puedo volver a activar con doble clic, pero me sale anulado. Lo que yo toque en el historial, lo puedo grabar tal cual está. Pero poco más puedo hacer aquí, porque esto es una historia. Yo puedo leerla de una manera o de otra o reutilizarla, pero cambiarla no. Sí puedo decirle que me dé un report. Y entonces me va a dar algo parecido a lo que hablábamos antes. Esto sería el código máquina que me va a permitir conseguir esto. Esto, para los que sepan de informática, pues igual les dice mucho. Esto es como cuando las páginas web le das a una tecla y te salen un montón de gusanitos allí, marcianos. Bueno, pues estos son todos los detalles de programación de cada uno de estos pasos. Pero poco más. En cambio, esto otro que tengo aquí, bueno, como lo tengo repetido, este lo voy a borrar. Fijaros que ha cambiado hasta el nombre. Ha cambiado hasta el nombre. Esto es la historia procesado y no tengo más que este botón. Lo cierro y me quedo con este. Y fijaros que aquí tengo los mismos. El funcionamiento es parecido. Yo puedo hacer doble clic y los voy a abrir. Yo aquí podría borrarlos todos y dejar el contenedor vacío. También puedo moverlos. Moverlos. Si yo pincho cualquiera de ellos, mantengo el ratón pulsado y lo traslado para abajo, ¿veis? Los voy moviendo. Podría cambiar el orden. Podría sacarlos fuera. Y este lo guardo aquí. Y cojo el siguiente y lo guardo aquí. Cojo el siguiente y lo guardo aquí. ¿A dónde voy? Ahora lo veréis. Lo voy a sacar muchos más. Este no lo puedo sacar porque ya digo que no es un proceso. Voy a borrarlos. Hago clic. Y veis, se ha borrado todo. El contenedor se ha vaciado. Pero yo ahora puedo empezar a meterlos en el orden que yo quiera. Incluso el mismo lo puedo meter tantas veces como yo quiera, claro. De manera que el proceso que yo tenga lo puedo, una vez que lo tenga montado, lo puedo guardar en un paquetito, en un contenedor. Pero no solamente lo puedo guardar. Vamos a ver si funciona lo que espero. Voy a cerrar todo esto. Cierro todo esto. Voy a cerrar todos estos procesos. Control derecha. Borro la selección. Esta es la imagen con la que nos hemos quedado. Vamos a ver su historial. Hemos aplicado un histograma. Otro histograma. Ha invertido. Ha trabajado. Yo puedo sacarlo fuera. Yo podría recuperar la imagen inicial. En este caso no puedo porque no la he grabado. Y podría coger el proceso entero y lanzárselo otra vez. Aquí no sé lo que va a salir, pero yo se lo puedo aplicar. Fijaros, el proceso entero. Es decir, si yo proceso una imagen y una vez procesada yo guardo el contenedor, si vuelvo a coger la imagen del principio, le lanzo el contenedor y volvería a hacer todo el procesado de manera automática. Eso sí, tendríamos que tener un cuidado muy especial en que si hemos utilizado máscaras, tienen que estar las máscaras abiertas y con el mismo nombre que tenían cuando se hizo el procesado original. Porque si no, esto no deja de ser unas operaciones matemáticas, él intentaría ejecutar un trabajo y le faltaría una pieza del puzzle para poder seguir avanzando. ¿Veis? Esto es lo que ha hecho. Que bueno, lo que ha hecho ha sido desmadrarnos la foto porque le hemos hecho tantas cosas. Pero una de las ventajas que tiene, fijaros la cantidad de cosas que ha aplicado, es que si yo ahora doy marcha atrás, vuelvo a la imagen original, a la inicial. Estamos acostumbrados a que cada vez que hacemos un pasito, solo podemos echar para atrás ese pasito. Pero aquí todo el paquete entero se considera un paso. Entonces puedo ir adelante o atrás con una imagen que, bueno, no sé exactamente lo que habrá aquí. Voy a mirar el histograma por curiosidad solo, ¿eh? La imagen 3, fijaros, no tiene ni señal, se ha quedado muerta. Aquí hay un puntito, no sé qué será. Porque claro, como le hemos metido tantos historiales y tantas historias, histogramas y demás, pues al final nos hemos quedado sin imagen. Pero puedo volver, insisto, hacia atrás. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Oye, esto, si guardas ese contenedor, tienes una serie de procesos, digamos, estándar, ¿lo puedes aplicar luego a otra imagen que tengas que asimilar? Y luego trabajar simplemente sobre los procesos. A ver, te oigo muy mal, pero entiendo que me has preguntado, si guardamos ese contenedor, luego lo podemos aplicar a otra imagen. Sí, esa es la gran ventaja que tiene esto.